Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a realizar la resolución del sorteo Feria Paula Gourmet, donde, gentilmente, Gourmet regala dos entradas dobles con alguna acompañante, cualquiera de estos días, desde el jueves hasta el domingo, a participar de esta magnífica, espectacular y exquisita Feria Gourmet. Entonces, hoy es 31 de octubre, les deseo un feliz Halloween a todos aquellos que lo celebran, se divierten con sus niños, piden dulces, se disfrazan y todo, como lo voy a hacer yo. Entonces, ahora vamos a hacer el sorteo al azar. Muchas gracias a todos aquellos que participaron, voy a copiar el enlace, lo vamos a poner aquí y mucha suerte y espero que vayan y que disfruten de su premio. Vamos a estar cargando sus comentarios, vamos a escoger al ganador, primero uno y luego el otro. Dice, hola, yo quiero ir, mi nombre es Fernanda Roa y soy de la comuna del Bosque, me encanta cocinar, hacer postres y cosas dulces. Entonces, Fernanda Roa, ahí está, de la comuna del Bosque, te tienes que poner en contacto conmigo rápidamente para poder darte las instrucciones para que cobres tu premio. Vamos a escoger al segundo. Bien, y la segunda ganadora es Ruth Medina, dice, hola Silvana, me encantaría ganarme las entradas para poder ir con mi hija que está aprendiendo a hacer tortas y nos encantan tus videos y recetas. Mi nombre es Ruth Medina y soy de Maipú. Saludos. Entonces, ambas ganadoras tienen que ponerse en contacto conmigo a mi correo electrónico que está aquí debajo de la descripción del video porque tengo que darle las instrucciones para que ustedes puedan cobrar su premio. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, en serio se los agradezco, se vienen más sorteos y vamos, vamos por el medio millón, que cuando lleguemos al medio millón quiero hacer un sorteo un poquito más especial con algunos de ustedes, así que les mando besitos. Si celebran Halloween, que lo pasen increíble, disfrácense, mándenme fotos a través de mis redes sociales, voy a estar fascinada de verlas. Espero que preparen alguna receta rica para sus peques hoy y les mando besitos, cuídense mucho, nos vemos pronto en un próximo video. ¡Chao, chao!